En la tarde del miércoles 14 de agosto, luego de muchos meses de trabajo por parte de la Comisión de Recursos Humanos del Directorio General del Estadio, se dieron a conocer de forma oficial, con presencia de todos los gerentes y jefes de áreas, a un grupo de representantes de los funcionarios de nuestra institución, parte de los nuevos beneficios que ha establecido la institución para ellos. Con el objetivo claro de mejorar el ambiente laboral y competitivo de los trabajadores de nuestra institución, se han preparado una serie de beneficios y mejoras para los funcionarios del estadio, y si bien algunos de ellos ya se estaban aplicando, como el de mediodía libre en el cumpleaños, la presentación oficial se llevó a cabo en el Salón Reina Sofía el miércoles 14 de agosto. La reunión comenzó con la presentación oficial de la nueva asistente social del Estadio Español, señorita Amori Jiménez, quien se integró a nuestra institución como parte del Plan de Reforzamiento del Departamento de Recursos Humanos, liderado por la señora Alejandra González. Encargada de efectuar la presentación de los nuevos beneficios estuvo la socia Antonia Casasenpere, quien hizo un detalle de los principales beneficios, entre ellos el ya mencionado mediodía libre con goce de sueldo en el día del cumpleaños, los días de permiso de ausencia laboral con goce de sueldo por trámites personales, como también de la nueva iniciativa de premiación del funcionario destacado, que irá acompañado de la introducción de una nueva tabla de evaluación de desempeño. Cada semestre se escogerán seis funcionarios destacados establecidos por áreas del estadio, y de todos ellos, durante la fiesta de Navidad del personal, se nombrará al funcionario del año. Durante el mediodía del sábado 10 de agosto, se llevó a cabo la gran ceremonia de premiación de los torneos de invierno, que realizó la sección tenis entre los meses de junio y agosto. Las competencias, que comenzaron el 22 de junio con los primeros encuentros del torneo de singles, se extendieron hasta la mañana del mismo sábado 10 de agosto. Desde el 22 de junio al 10 de agosto se realizó el torneo de inviernos de singles, que contó con la participación de un total de 105 socios, distribuidos en las categorías A, B y C, y que correspondió a la segunda etapa de la escalerilla que tiene la sección tenis para este 2019. Los grandes campeones de cada categoría fueron Josu Garmendia en A, Javier Magnasco en B y Rodrigo Martínez en C. Por su parte, entre el 26 de julio y el 4 de agosto se efectuó el torneo inviernos de dobles, en el que compitieron un total de 62 socios separados en cuatro categorías, A, B, C y mixtos. Los grandes campeones de cada categoría fueron Manuel de Pablo y Ricardo Real en A, Nabor García y Carlos Negrete en B, Javier Soto y Santiago Soto en C, mientras que en mixtos fueron Amanda Ramírez y Diego Ramírez. Con estos torneos concluidos se cerró la segunda etapa de la escalerilla de la sección tenis, quedando en primer lugar de cada categoría los siguientes socios, Jaime Lizana en A, entre 41 jugadores, Fernando Jiménez en B, entre 60 jugadores y Jorge García en C, entre 42 jugadores. En agosto, la rama de natación de Estadio Español comienza a realizar sus principales y más reconocidos torneos de natación, en los que participan cientos de deportistas de diversos clubes e instituciones de todo Chile, y en algunos de ellos, como la Copa España y la Copa España Master, con nadadores de otros países de Latinoamérica. Es así como el pasado sábado 10 y domingo 11 de agosto, la piscina temperada de nuestra institución fue el escenario para la realización de un nuevo torneo de hispanidad de natación de menores, que es considerada como una de las principales competencias a nivel nacional para deportistas de 10 años y menos. El torneo comenzó en ambas jornadas alrededor de las 8 de la mañana con el calentamiento de los nadadores, para luego iniciar las pruebas oficiales, entre las que hubo de 25, 50 y 100 metros en estilos libre, mariposa, pecho, espalda y relevos. Entre nuestros socios destacaron Niklas Engler, que obtuvo el segundo lugar en los 25 metros de espalda, pecho, mariposa y libre, y Sarah Flinchman, que consiguió el tercer lugar en los 50 metros de espalda. Como es tradición en Estado Español, en el mes de agosto se festeja la celebración más importante para pequeños y jóvenes socios de nuestra institución, el Día del Niño, que este 2019 se festejó a nivel nacional el domingo 11 de agosto. Siguiendo la tónica de los últimos años, muchas familias comenzaron la celebración con un sabroso almuerzo tipo bufete en el Salón Reyes de España, preparado especialmente para la ocasión por el Departamento de Eventos. Tras el almuerzo, el encargado de continuar con la celebración del Día del Niño fue el Departamento Social y Cultural, que invitó a todos nuestros socios pequeños, jóvenes, papás y mamás a dirigirse al Polideportivo de la Hispanidad, en donde estaba preparada una gran feria de juegos y actividades, entre las que hubo varios toboganes inflables, camas salterinas y varios animadores y animadores que les invitaron a pintarse sus caritas, a dibujar y colorear y participar en dinámicas grupales. Durante la jornada, que se extendió esta pasada a las 5 y media de la tarde, todos los niños presentes en el Polideportivo pudieron ver un entretenido show de magia en el que se afectaron un gran número de trucos. Queriendo regalonear aún más a sus pequeños alumnos, un grupo de educadoras y técnicas del Jardín Infantil Leoncito Español, motivadas tras el éxito de la obra de teatro que ofreció un grupo de apoderados hace un tiempo atrás, organizaron la presentación del clásico cuento Los Tres Chanchitos, continuando así los festejos del Día del Niño para nuestros pequeños socios. Fue así como en la mañana del viernes 16 de agosto, el Teatro Lope de Vega de nuestra institución recibió un gran número de leoncitos españoles, muy emocionados y entusiasmados por ver la obra preparada por Nicole Suárez, Fernanda Sangüesa, Carla Arismendi, Jacqueline Carlerón y Magali Vega. Se trató de una puesta en escena muy simple pero llena de cariño y alegría, cuyo único objetivo fue regalonear a los pequeños alumnos del jardín, mediante la presentación de un cuento que conocen y con la gracia de que las protagonistas, los Tres Chanchitos y el Lobo Feroz eran sus profesoras. En una agradable tarde de invierno, el pasado sábado 10 de agosto un alto número de jóvenes deportistas se apuntaron para participar en una nueva edición del torneo Gatitos de Invierno de Golf. Tal como ha sido la tónica de los campeonatos organizados por la rama de golf para niños y jóvenes, este torneo dividió a los participantes en dos categorías, la primera con golfistas que tuviesen hasta 8 años y la segunda que tuviesen entre 8 y 14 años. La categoría de hasta 8 años cuenta con la particularidad de que los niños juegan acompañados por un adulto, disputando los hoyos en competencia bajo la modalidad de que tanto el niño como el adulto hacen un golpe cada vez y se avanza hacia el hoyo escogiendo el mejor de los dos. Por su parte, la categoría de 9 a 14 años se rige por las normas tradicionales de los torneos de pitch and path, tal y como lo hacen los adultos en sus competencias. En la categoría hasta 8 años se obtuvo el primer lugar Santiago Álvarez y Leo Gómez, mientras que la de 9 a 14 años el ganador fue Sebastián Queizeno. Durante la mañana del domingo 11 de agosto, en plena celebración del Día del Niño, la rama de golf de nuestra institución llevó a cabo en el campo de golf del estadio una nueva edición del tradicional torneo Gatos de Invierno de Golf. Comenzando a las 9 y media de la mañana con una alta convocatoria de participantes tanto de estadio español como de clubes e instituciones amigas, el campo de golf comenzó a recibir a los jugadores, que según su hándicap personal fueron divididos en las categorías A y B. El torneo, disputado durante una fría mañana de invierno, se desarrolló bajo las reglas de la Federación de Pitch and Path en la modalidad de Medal Play, donde los jugadores disputaron un total de 18 hoyos en dos vueltas de 9 hoyos cada una, resultando vencedores en la categoría A Antonio Acosta con el primer Gross y Max Valenzuela con el primer Neto. Mientras que en la categoría B ganaron los señores Pedro San Martín y Fernando Ruiz con el primer Gross y Neto respectivamente. Cabe destacar que el premio al mejor acercamiento fue para Claudio Pérsico. El Jardín Infantil Leoncito Español se ha transformado en un auténtico referente a nivel nacional como símbolo de calidad de educación y principalmente en la implementación de la metodología educacional Highscope, al punto que durante el mes de noviembre se realizará en Estadio Español el séptimo congreso de Highscope Chile. El alto estándar de calidad de nuestro Leoncito Español se debe en gran parte a la gestión que ha realizado su directora, señora Paola Vélez Basigalupo, junto a todo su equipo docente, educadores y técnicos, quienes constantemente participan en cursos de capacitación y perfeccionamiento de la metodología Highscope. En este contexto, el pasado viernes 9 y sábado 10 de agosto se llevaron a cabo las dos primeras jornadas de un nuevo curso de perfeccionamiento Highscope que se extenderá hasta mediados del mes de diciembre, efectuando cuatro jornadas por mes. Ambos días, un total de 22 educadoras, nueve de ellas del Jardín Infantil Leoncito Español, se dieron cita en el Salón Isabel la Católica para participar en el curso supervisado por Mariana Carvajal y Carola Ortiz, y cuyo objetivo es el de profundizar en el enfoque curricular Highscope y en la práctica de enseñanza para niños preescolares. Con dinámicas tipo taller, en ambas jornadas las educadoras, tanto de nuestra institución como invitadas, trabajaron en grupos la teoría de esta metodología educativa y la pusieron en práctica a través de actividades pensadas en cómo aprenden los niños en la sala de clase, pero también en cómo los adultos también van adquiriendo nuevos conocimientos de parte de los alumnos. Para estas y otras noticias, ya estás en el lugar correcto. Estadio Español TV